Vamos a repasar en un breve tape algunos datos fundamentales en la historia política y personal de Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Luego de sus estudios en el Colegio Elvio Fernández, ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde obtuvo el título de abogado en 1961. Comenzó tempranamente su actividad política en la lista 15 del Partido Colorado, liderada por el entonces presidente Luis Valle Verdes. En 1963, con 27 años de edad, fue electo diputado por Montevideo, siendo reelecto en los dos periodos siguientes. En 1966 fue redactor del proyecto de reforma constitucional que se aprobaría ese año. Fue ministro de Industria y Comercio durante la presidencia de Pacheco y de Educación y Cultura tras la asunción de Juan María Bordaberni. Seis meses después del nombramiento, renunció al cargo a raíz de los sucesos que precedieron el golpe de Estado de 1973. La dictadura proscribió sus derechos políticos en 1976, situación que se mantuvo hasta 1981. En las elecciones internas de 1982, encabezó la agrupación que resultaría mayoritaria, y en 1983 fue designado Secretario General del Partido Colorado. Durante los años 83 y 84, participó en las negociaciones multipartidarias con las Fuerzas Armadas, destinadas a redemocratizar el país. El 25 de noviembre de 1984, fue electo Presidente de la República. Cinco años después, entregaría la banda presidencial al nacionalista Luis Alberto Lacalle, para volver a recibirla tras vencer en las elecciones de 1994. El primero de marzo del 2000, lo sucede Jorge Valle. En las elecciones de 2004, su partido es desplazado al tercer lugar, pero Sanguinetti resulta electo senador. Ha desarrollado una imponente actividad en el ámbito académico, cultural y periodístico, obteniendo el título de Doctor Honoris Causa en universidades de todo el mundo, así como importantes condecoraciones. Es un reconocido amante de las artes plásticas, y posee una importante colección de arte contemporáneo. Ha publicado varios ensayos y libros. Está casado con la historiadora Marta Canesa, es padre de dos hijos y abuelo de cuatro nietos. Además de senador, actualmente se desempeña como Secretario General del Partido Colorado. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico, elpuebloquieresaber.com.uy Ahora, como ya se ha habituado en nuestro programa, en unas pocas preguntas vamos a tratar de conocer su ADN. ¿Peñarol del 49 o Peñarol del 66? Los dos fueron espectaculares y distintos. El del 49 más eficaz, el del 60-62 malujoso. El primero era la eficacia demoledora de Schiafino en el pase, Guilla, Miguez y Jóver en los balazos y el patrullero Vidal. El del 62, el talento de la habilidad de Rocha, la cosa fulminante y espectacular de Alberto Spencer, etc. Y el Tito González, que recién me pusieron ahí en una foto con él, viejo y querido amigo, repartiendo el juego. ¿Damiani o Casal? No es una oposición. Creo que ambos juegan en andaribeles distintos. Damiani ha sido un dirigente y Casal es un empresario. ¿Nada más? Y es como el fondo monetario. ¿En qué sentido? Y sí, la gente dice que no lo quiere, pero todos saben que cuando viene la emergencia es el único que le puede pedir plata, porque es el único capaz de invertir en eso que llaman fútbol uruguayo y que tantas dificultades y problemas tiene. Si tuviera que elegir, o si se diera un partido como alguna vez se ha dado entre Peñarol y la selección uruguaya, ¿por qué nincha? Peñarol. Sé que no es políticamente correcto y que mucha gente dirá que es barbaridad, pero es así. Vamos a no mentirnos. ¿Es hincha de Peñarol? Está claro. ¿No es hincha de la Celeste? Soy, por supuesto, y en la confrontación internacional soy hincha de cualquier cuadro uruguayo, pero si a mí me dice cuál es mi corazón, es Peñarol. Tampoco soy muy fanático de las elecciones en general, ¿eh? ¿No? No. Por muchas razones... Pero no me diga que usted es de los hinchas de Peñarol que cuando juega nacional en el exterior, hincha por nacional. No, no, no. ¿Hincha por nacional cuando juega en el exterior? Mire, depende. Cuando me ha tocado eso en el exterior es hincha por nacional, no que le parezca mentira. Cuando uno lo mira de aquí ya está en otra actitud. Hablando de cuadros ideales, ¿no? Recordando el de 49 y el Peñarol del 66, ¿cuál es el cuadro que le gustaría tener en su piracoteca y que no va a poder tener? ¿Cuadro de fútbol? No, un cuadro, una pintura. Ah, no, eso es impensable porque esos son sueños. Uno tiene cuadritos, no tiene grandes cuadros, digamos. Me gustaría incluso tener cuadros importantes de los artistas uruguayos. ¿Por ejemplo cuál? Y un constructivo de torres, ya llegué tarde. O un candombe Figari, tengo algún paisaje de Figari, unos cuantos dibujitos muy bonitos. Pero no llegué a un candombe, bueno, todavía quizás algún día llegue, ¿no? ¿De qué decisión política que haya tomado se arrepiente? Es difícil, es difícil saberlo eso, es difícil medirlo con el tiempo, ¿no? Lo que a veces le hubiera gustado a uno es tener más fuerza, más poder de convicción para poder lograr el éxito para imponer una idea o lograr una, digamos, una victoria o una comprensión. Eso es lo que a uno le hubiera gustado. Y eso es más que a ciertos errores, son limitaciones. Después de la pausa, seguimos compartiendo este programa con las preguntas de ustedes, con las preguntas de nuestros panelistas, porque el pueblo quiere saber. Bueno, vamos ahora con las primeras preguntas que hacen nuestros panelistas a quienes le damos la bienvenida. Fabiana Celaya, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Adelante. Buenas noches, senador. Dijo por allá por el 2000 que la banca de senador lo envuelve a uno en el debate cotidiano. En el 2005 la tomó. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Lo preocupaba la izquierda en el poder? No. Lo envuelve a uno en el debate cotidiano, aunque mi banca no ha estado en ese tipo de debate, ¿no? Más bien he estado en los debates generales, hablando cada vez más cortito, y estableciendo simplemente conceptos. No me he envuelto demasiado en ese debate un poco fragoroso. El Senado tampoco se presta mucho para ello. Juan Fahundes. Buenas noches. Buenas noches. Usted fue por un periodo corto, pero fue ministro del padre, Bordaberri. ¿Sería ministro del hijo? Yo no soy ministro de nadie ya. En la perspectiva. No, ministro del señor nomás. Pero en el ejercicio... He sido en el curso sonorum que tenían los romanos, he sido diputado, he sido ministro dos veces, fui presidente dos veces, ahora que estoy de nuevo en el Senado, por primera vez en el Senado, porque había sido electo una vez, pero no me incorporé a él. Y la realidad es que ya no estoy pensando en el ministro porque no estoy pensando más en cargo, no estoy pensando más en carrera electoral, no estoy pensando más en política electoral. Estoy pensando en política de ideas, en política de debates, en identidad histórica, en identidad doctrinaria, en ese tipo de debates, que es en lo que estoy, que es la actividad que hago. No solo en el país, sino también internacionalmente, en conferencias, artículos, etc. ¿Eso significa que no solo no va a ser candidato a la presidencia o precandidato, sino que tampoco va a estar en las listas del foro vallista? Pienso que no. Pienso que no. Pablo Alfano, adelante. Buenas noches, senador. Buenas noches, Gerardo. Gracias. Usted en algún momento manifestó, sobre todo en sus columnas del país de Madrid, que el ex presidente chileno Lagos era un ejemplo a seguir, y lo ponderó como un socialismo moderno. ¿Usted ve que la izquierda acá en Uruguay está siguiendo ese rumbo? No. Lagos presidió un país con una economía extraordinariamente abierta, que preservó. Y el gobierno actual no sabe si quiere una economía abierta. Uno puede estar a favor de un TLC con Estados Unidos, y hay buenas razones, en el caso uruguayo, puede estar en contra, y hay sus razones. Lo único que no puede ocurrir es que si la mayor potencia económica del mundo le dice, me gustaría hacer un TLC con usted, ¿usted qué piensa? ¿Lo quiere? Y uno le diga, no sé. Bueno, me parece que ese es el gran problema que tenemos. Porque alguien que diga, no sé, está muy perdido en el escenario mundial. Pablo Alfano repregunta. Pero usted hoy por hoy ya no definiría a la izquierda como marxista, leninista, digamos, aliada al comunismo internacional. No. A la izquierda uruguaya. Comunismo internacional no hay más. Entonces no se puede estar aliado a lo que no existe. Es decir, eso desapareció, se murió. Pero el tema está en que... ¿Algún poquito va a quedar? ¿Eh? ¿Algún poquito? Queda muy poquito. Queda algún rezago todavía de la Guerra Fría como Cuba. Pero son ya las, en fin, las migajas que quedan de aquel festín, ¿no? De aquel festín trágico que fue el comunismo en el mundo. Nuestra izquierda estuvo durante muchos años, o la llamada izquierda, porque lo de izquierda y derecha es tan equívoco, ¿no? Pero digamos que lo que se ha llamado izquierda, o sea, el socialismo y el comunismo, en nuestro país ya tuvieron muy referidas a todas esas ideas. A nuestro juicio, profundamente equivocadas. Todavía hoy están en el remanente, en el inmanente psicológico de mucha gente del gobierno. Por supuesto, sostenían que el Fondo Monetario era el ogro, ahora el Fondo Monetario es bueno. Bueno, las asociaciones con las empresas públicas eran una entrega de la soberanía nacional. Ahora hacemos asociaciones de empresas públicas o ventas directas y abiertas, como ha sido la de Pluna, donde nos hacemos garantes hasta de las pérdidas del comprador. O sea, están contradiciendo muchas de las cosas que antes hicieron. Bueno, y en algunas cosas, por eso mismo, más vale, porque en su tiempo estuvieron en contra de nuestro programa de deforestación, que empezamos en el año 87, en nuestra primera presidencia, se habrán pasado años, ¿no? Hace 20 años ya, y bueno, y hasta último momento, cuando estaba la instalación de Bonde acondicionada a un tratado de inversiones con Finlandia, el Frente Amplio votó en contra. Bueno, felizmente llegó al gobierno y el doctor Vázquez tuvo una decisión inteligente de cambiar de posición y hoy defender esa que es la mayor inversión que el país tiene. San Quiriente, usted dijo, el lago sí, Chile sí, pero Uruguay no. No lo coloca en el mismo estatus o en la misma situación de economía abierta. Sin embargo, por lo mismo que usted decía, para Estados Unidos Uruguay está en un nivel similar en cuanto a su apuesta a una economía de mercado, una economía abierta, como está en Chile. Bueno, pero la realidad dice otra cosa. Lo que Estados Unidos busca países con los cuales tener un diálogo constructivo, un diálogo positivo, y yo diría que hoy por hoy lo tiene con toda América Latina, con la excepción de Venezuela y de algún modo Bolivia. Pero luego tiene, yo diría, una relación muy fuerte con Colombia, una relación extraordinariamente estrecha con Lula, que ha sido recibido tan débil como ha sido recibido ningún presidente latinoamericano, porque Estados Unidos, que en los últimos años, por la desgraciada decisión de meterse en esa maradada guerra del Irak, ha perdido tanto internacionalmente, está buscando hoy un diálogo con Latinoamérica, y yo diría que lo tiene, en términos de generalidad, con todos los estados democráticos. Y el nuestro es un estado democrático. Ahora, de allí a cada política específica, la cosa es tan contradictoria como que Estados Unidos ha vuelto a ofrecer nada menos que un tratado de libre comercio como el que tiene Chile, y el Uruguay no sabe si lo quiere. El presidente ha dicho que sí, pero luego los hechos no lo ha podido concretar.